¡Hola a todos! Hoy en Namvive vamos a hacer un probando comida japonesa Es de Japón como indica la página donde nos han enviado este pedido Y bueno, como siempre no nos quiere probarlo solo Así que voy a traer a dos personitas a hacer hoy Así que... Muy bien, hola Zola ¿Qué es esta vez? Pues vamos a hacer un probando comida japonesa que te te gusta eh ¡Pelice, pelice, 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 pelice! Habré visto mucho de este pan saber que va a salir mal algo Perdona, pero yo después del último tengo el estomago ¡Ay, es pesada! Pero bueno hoy creo que va a ser algo más bueno, un hueso, pero... Así que vamos a ir probando comida por comida Y tenemos que ir poniéndole una nota, que va a ser de 0 al 10 Así que ¡vamos a ello! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Bueno como estamos viendo, vamos a empezar sentados al estilo japonés A mí me dolores Voy a empezar con esta sección Vamos a empezar con esta sección Vamos a empezar por la sección más japonesa yo creo Y como no, que anime más japonés hay que Shin Chan Así que vamos a probar La galletita de sincha Pero No son de chocolate Es de sabor Sandía Así que Aquí dice un montón de ingredientes Pero no sabemos a poner ninguno de los Por supuestísimo Yo distingo todos los caracteres Es watching hour de watching hour Pero supongo que es un sabor sandía Porque lo pone aquí Las galletas son de color rosa No sé, así que No, 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 no ¿Esto qué es? ¿Pegatina o es que lleva salsa? Como polvito, mamito ¿Qué es? ¿Picante? No, es una pegatina, pero sí Una pegatina ¿Soplando? No, me viene de los puentes Está chulo Bueno, la salsa Así que toma Toma Una chicle La verdad es que Bueno, no va Está bueno Oye, galleta con sabor a sandía Tipo chicle Pero parece más como crispy, ¿no? Yo le pongo Yo le pongo un 8, tío Está bueno Sabe a algo ¿Otra que no te le pones? Yo, un buen bebé ¿Otra? ¿Y tú? Está bueno Me ha gustado Vamos ahora con la siguiente parte Que esto yo creo que va a estar mal Mira, no sé si lo veis Pero aquí pone ¡Chocolate! Pero con el color verde A mí me da que es Wasabi Sí, así que ¿Será chugrante de Wasabi? Pues está arqueroso Bueno, chicos Vamos a Vamos a ver la comprobación ¿Qué? Voy a ser más complicado ¿Dónde dice? Mira Bueno, por lo menos Vienen todos en bolsita ¡Huele a té o algo raro! Viene Viene gracioso Porque viene con un muñequillo Ahí Pero vale Yo creo que sea lo único Toma El mío está tocando el zampo ¿Y el vuestro? ¿Son diferentes? El mío son dos Como Gemini Yo soy Gemini Vamos con la... Probarlo Es como... Parece como un chocolate blanco Pero... Después... Después... Yo pensé que iba a estar más Líquido Pero no Está condensado Lo que está mal en la leche También me hace gracia Pero delante es chocolate Blanco Pintado de querer Yo le pongo un... Un 5 raspados Porque es que te deja Al final Como un sabor A té Y dulce A mí me ha gustado A mí no También... Un 7,5 Para comprarlo Sin que yo diga Para comprarlo Bueno La siguiente cosa Que vamos a probar Son como unos caramelos Que yo pensaba Que iba a venir poco Pero... Ni yo no trae una cachocaja Que no me... O que son muy gordos No sé Así que bueno No sé Son de sabor melón ¿Ah sí? Sí Hostia Pues no sabíamos Que pasa bueno Hostia Yo Bueno parece que el tera No me la voy a comer Ay ay Que se me va a cargar A ver melón Melón no Ay viene algo Hostia Esto es duro Que es Sí claro Lo va a entender ¿Pone oxígeno? O sea En plan como Como las etiquetas ¿Todo el tío pone? ¿A absorber oxígeno? Es que no Venga los pinchos No le vamos a comer Y todo tío Menos mal que se leen Inglés por favor Esto está todo golpe Esto va a venir por dentro Bueno vamos a probarlo Una a otra Bailente chucho Que es que parece No tiene azúcar tío Malísimo tío Vale Esto sabe Como el chicle de melón Pero en golosina Para mí Eso Pero Vaya Mira está tan azúcar A de eso está bueno Está como sin azúcar Yo le pongo otro cinco raspas Esto se puede mejorar Yo cuatro No me gusta más que a usted Yo le pongo un siete y con cinco No es bien Bueno ahora vamos con la última parte De esa sección más japonesa Que es la parte líquida La bebida Y es una bebida Que es de melocotó Y aloe vera O sea Los japoneses se toman la aloe vera Por lo visto Se puede tomar Porque yo me acabo entera O sea No sé si lo apreciáis Pero tiene como un brumito De aloe vera Sí tío mira ¿Qué es el trozo? ¿Qué es el trozo? ¿Qué es eso? Esa será la aloe vera Es la aloe vera Es la aloe vera Tío En vez de me mime me lo voy a echar las manos A ver A ver ¿Cómo huele? A mí no me huele a casi nada A mí me huele a la fruta Bueno chicos vamos a probar la bebida Vale esto Suspeso Hostia para mí me encanta Me lo doy Me lo es todo No me está conmigo No 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 Que sí pero vale Le pongo un 9 tío Hostia Está buenísimo Es que está buenísimo Como no puede gustar Que no a mí no le gusta Y encima con lo brumito Ese tío le da un puntazo No no Hostia Un 3 Como un cuchón Un 2 Un 2 Yo un 9 vaya Ya está 9 y medio lo subo Bueno pues ya no hemos cambiado posición ¿no? Porque la otra Mira los pies ya Son débiles Son débiles A mí yo estaba cómoda ya Lo sentía en la fiesta pero bueno Bueno vamos con la segunda sección Y es la sección de probando comida japonesa especial Pokémon Que raro Si nos encantan los 3 Pokémon Así que esto nos voy a faltar Como una Bueno vamos a empezar primero con esto Galletitas Que son Si yo creo que va a ser las típicas galletitas así de hojard ¿La típica esta de que tienen por dentro nata? Si De nata o de coco o cosas así pero de chocolate Así que esto es el coco A lo mejor gigante No me llega una de ti No Esta no me llega una de vos Ah si ¡Pinchu! Que guay ¿Y un grancho? ¿Y un grancho de acá? ¡Ah! ¡Pinchu! Mira que bueno Y vamos a ir a probarlo Pero literalmente la receta esta que no recuerdo del nombre Pero seguro que pondrá una fruta No tan líquido está como más duro para este Gracias Me voy a dar la pastilla Eso, eso Aunque la galleta Yo la pondría con más sabor Le doy un 5 porque ya están en España Con otra marca Me falta un putito pero está buena Yo de Pokémon así Nada más por la pegatina la pongo un 7 Se merece notable, lo siento Yo lo sé Lo siguiente será Lo siguiente será Lo siguiente será Listo Que son Más galletas Parece que son como palomitas Parece como una especie de gusanito o así Y también dice que va a tocar algo Y también dice que va a tocar algo Facilísimo, ¿eh? Facilísimo, ¿eh? ¡Ah! Tiene el motorio con Pikachu Uy, esto lo guardamos todo, ¿eh? Todo se guarda ¿Quién? Look dry O look dry O look dry Aunque hay que poner rento Claro, porque está en japonés Y también coleccionable Yo creo que era look dry Bueno, chicas, vamos a probar Este paquete no es muy rentable Porque esto se come en 3 segundos Esto es para ti, a ver Pero me gusta Me como la chin-chan pero... Está dulce, tío Yo pensé que iba a estar salada Y duro Es como si un chan Pero en vez de sabor a sandía Es sabor a azúcar Y como es Yo me gustaba mucho Está muy, muy lente Yo le pongo... Un 5,5 Yo le pongo otro 7, tío Otro 7 Pongo la pegatina a la más Un 8, un 8 Está bueno, tío, esto me engancha Eh... Lo siguiente Es... No sé qué Esos son palotes Sí, siento la pita de este palote No sé si es de la teje de chicle En plan... Como... Una toma Es de la que me de tú No sé Ahí azul y... Y amarillo Yo azul, tío Pero está duro, tío Esto está... Hostia Mmm... ¡Hostia! Mmm... Para te queda el tomado Ah, no está bueno ¿Es pica-pica? Uff... Sí, tío Pero esto tiene como pica-pica Mmm... El amarillo Así sabe diferente Al igual No sé Te encaje No, sabe diferente Este está más malo Mmm... No... Este me sabe el azul a coca-cola con pica-pica Y el amarillo a palote con pica-pica Un sabor amarillo No... Yo el amarillo le pongo un 5 Porque deja un sabor al final amarillo, eh Y al otro un 9 Azul un 9 No Yo sí Yo a la amarillo le pongo un... Un 5 con 5 Y el azul un 4 Joder, libertad, ¿no? Es que no me ha desgraciado Está bueno, está bueno Yo un 7 y me La última parte va a ser el formato líquido Que tenemos como un zumo, un batido, un banana, no sé Este es un zumo de manzana Este es de manzana Este es de uva verde Y este de uva violeta ¿Eh? Lo mío huele... Huele a licor de manzana Este mío no sé qué huele O sea, el huerto fue... Es verdad que huele a aumento de mora A aumento de mora Uva a licor, es verdad Es verdad que no huele de mucho, eh Bueno, vamos a echar aquí un poquito ¡Oh! ¡Qué líquido! Que yo pensaba... Hombre, no te atemas, eh Yo pensaba que no tenía nada con color, por lo menos Y esta sangre, tío Y este... Este sí está más filactinoso ¿O es otro que está caducado o qué pasa? No, no, miro, miro ¿Eso qué es? Parece... Gomina O sea, el mío sabe a agua de manzana O sea, el licor de manzana... Mmm... Tiene como... O está como reducido en agua ¡Desaparezco! Bueno, yo voy a probar ahora el de... Este, el de sobra Te vas a encantar ¿A qué sabe, tío? ¿Sabes? A... A esto... Pero... Con plumito, vaya... ¿Sabes a agua? Pues a mí no me sabe No, no Yo a este le pongo un 5 Y a este un 6 Y a este otro 6 Y a este otro 6 No, a este otro 5 Es que está más bueno en este Un 3 Y un 5, 2 Bueno, chicos Y vamos con la tercera Y última sección De este probando comida Y vamos a empezar por el... 5K de fresa Que ha sido muy penoso Cuando nos ha llegado Porque nos pensábamos Que iba a venir como una caja O... Creo que son 2 Y encima O por lo menos los 4 Y encima que son de los chicos ¡Está derretido! Tiene un color extraño Esto se ha derretido por los caminos De Japón aquí Jajaja Por dentro también es rosa Bueno, vamos a probarlo ¿Dónde debes estar? ¿Dónde debes estar? Oye, abuelo No ve también No me sabe tan bien A mí me gusta Está como... Está fuertecillo por dentro Es picante No, no, no es picante Sino que es... Es como... Fresa... Ácida por dentro, ¿no? A mí sí me gusta Yo le doy un 8 Yo le doy un 8 Una fresa picante Y yo la fresa ácida Es lo mismo No, 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 eh Picante es esa la hecha picante Es artificial Es fresa ácida Bueno Yo le doy un 8 Está bueno Yo le doy un 8 Yo le doy un 8 Lo siguiente que vamos a probar es Los cereales Del Capitán Cluj Que ya te está diciendo Por detrás del Capitán Te vas a poner imperativo Mirad los ojitos Los ojos Miradlos Están locos Que chulo Estos son del vídeo O sea, la negra Que se baña, ¿no? Parece Parece, parece Parece Que guay, tío ¿Saben? Esa es la que ha salido el vídeo Ya está Ya está No, no te lo cuento Ya está Y va como chulo Además Lo de colorino está como más Que sabe más Dulce Y lo otro está como más Cereales No sé Esto tiene un misterio, ¿tú sabes? Como lo que haría de cualquier tipo Que va, que va Que tiene un puntillo Yo me lo compraba No Debería que tiene un color distinto Un 6 por ponerle agua Yo le doy un 9, tío A mí me encanta Un 8 y medio Está bueno Lo siguiente que tenemos aquí Son patatas sabor a pizza ¿Vale? Esto tiene que ser nuclear Y encima de América Yo no sé como los chinos No lo han inventado primero Es que Vamos, es que en su casa Dice, oye Voy a fabricar Patatas sabor a pizza ¿Qué? Sabo a pizza ¿Qué es? Sabo a pizza Porque esto es Sabo a pizza normal Es que parece Pizza Y tomate Vamos a probar Esto está más rojo Que Todo huele tan mal Son todo gordos Son todo gordos Son todo gordos Sí, sabe ¿Sabes a la salsa de tomate simplemente? Tío Son patatas con tomate Está buena, tío Para un picoteo de esto para comer O sea, yo sabía Es que esta pizza, eh Yo le pongo un 7 Porque No sé que medio, venga Porque esto, tío El pacho Esto me ha gustado Un noche y medio ¿Y tú? Un noche y medio Un noche y medio Bueno Vamos ahora con la Última bebida Que vamos a probar Se llama Mars Y esta Y esta Y esta Y esta En formato líquido Así que Vamos a un batido de leche Yo espero que sepáis Buena, buena Si A ver,cito, eh Huele a batido de chocolate Vale Huele a batido de puleba de chocolate Pero el de toda la vida Totalmente Lo estoy dolento yo también Que timazo No sepáis Pero por lo menos No sepáis Batido de puleba de chocolate Sí O sea, el batido de puleba está más bueno todavía, eh Yo pensaba que iba a estar más bueno No sé Vale Un 7,5 Pero No, porque esto es un 5 Como los demás También Un 5 Bueno, si vosotros sabéis de algún otro producto Que hayáis pedido y probado Y ha sido No sé Muy bueno Muy raro Y que lo probamos nosotros Destino a los comentarios Y lo buscamos también Hasta bueno la experiencia de hoy Para saber que hay algún otro producto Que en plan Bah, no hace falta comprarlo Exactamente Eso ya sabéis que no Algunos ya sabéis que no Desde luego Me gusta Suscribíos al canal Dejad vuestros comentarios De lo que ha parecido Exacto No olvidéis seguirle a él Y... Compartidlo Y todo eso allá Así que Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!